Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Secret of Jew, la doctora Falada recibe un golpe basados en el libro. Las amplias curvas de su delicado cuerpo hacen que la respiración de la doctora Falada se corte y de repente su garganta se siente seca. El sonido de sus pasos acercándose al paciente con el torso resuena en la sala de exploración hasta que ella se para justo enfrente de ella. Los dedos de la doctora recorren suavemente su piel expuesta, provocando que la mujer tiemble ligeramente. Sentimientos familiares de anhelo la abruman y no puede pensar en nada más que su deseo por la mujer del vestido blanco que tiene delante. Doctora, el zarpullido casi ha desaparecido. Debería desaparecer en un par de días. Doctora, tome el medicamento, aplique la crema como le he indicado y el zarpullido sanará más rápido. La doctora Falada continúa con su examen profesional de la erupción en su piel, pero la actriz solo puede apretar los labios con fuerza. Si su cuerpo no sintiera la ligera caricia de los delgados dedos del médico, podría estar completamente helada. La proximidad es tan estrecha que casi puede sentirse el aliento del otro, pero lo único que pueden hacer es quedarse quietas mientras la doctora Falada examina la erupción roja. La actriz lucha por contener la respiración al reflejar los rápidos latidos de su corazón. Cuanto más se resiste, más es el médico que siente que ella tiembla por lo que está pasando. Si la actriz atreviera a mirar profundamente a los ojos de la doctora Falada, vería claramente los sentimientos ocultos. Aunque sus dedos no temblan cuando tocan la hermosa piel que alguna vez conoció tan bien, su cuerpo tiembla violentamente. La sensación familiar hace que el corazón del médico salte latido incontrolablemente. El dolor de tener que reprimir y ocultar lo que su corazón aún anhela es tan tortuoso como que le prohíban comer su comida favorita mientras está justo enfrente de ella. Doctora, yo. Los dedos de la doctora dejan de tocarla y se siente como si todos los demás también se detuviera. La actriz quiere decir algo, pero la fría respuesta de la doctora hace que su rostro se entumezca de incredulidad. Sanitada, eres bastante hábil, ¿no? Engañando tanto al viejo como al nuevo amante con tu encanto, doctora. Lo siento, pero tu actuación no funciona conmigo. Las cortantes palabras de la doctora hacen que alguien contenga las lágrimas. He llegado hasta aquí. ¿Por qué crees que solo estoy actuando? Mírame y dime si realmente solo estoy actuando. La fría mirada de la doctora Falada no cambia ante los cálidos ojos de antaño. Lárgate. No lo haré. Mírame. No me ignores. Una mujer que se atreve a quitarse todo ante los demás y se rinde tan fácilmente parece inútil, ¿sabes? Y no quiero una mujer inútil como tú. Slap. Una mano golpea el dulce rostro de la doctora Falada. Tan pronto como se pronuncian las hirientes palabras, haciendo que las lágrimas fluyan incontrolablemente. Tan pronto como el rostro registra dolor, los labios de la doctora Falada se aplastan en un beso lleno de sus propias emociones. Aunque la mujer en sus brazos lucha por escapar del doloroso beso, cuanto más se resiste, más intenso se vuelve el beso del médico hasta que ella también siente el dolor. ¿Estás satisfecha ahora? Tan pronto como es liberada, las lágrimas corren por las mejillas de la actriz. Puede que el beso le haya dolido y que sus labios estén hinchados, pero no es nada comparado con la mirada fría de la doctora Falada que le devuelve la mirada sin emociones.